Go Ninja Yo lucho por encontrar mi origen Go Ninja Las cloacas de la sociedad revisen ya Mi piel mutó, mi realidad distinta Manos con tres dedos te trincan, atacan con nocturnidad Yo lucho por encontrar mi origen Go Ninja Las cloacas de la sociedad revisen ya Mi piel mutó, mi realidad distinta Manos con tres dedos te trincan, atacan con nocturnidad Siente la potencia que le imprimo al nunchaku Parkour por la city pa' mi es algo innato Con mis tres hermanos buscando de azotea en azotea Vamos, cúbranse bastardos, contratados, ponen cargo Aquí mucho hijo puta barato Malhechores no pueden trincar mi caparazón No es sensato, viviendo en la sombra Naranja como un tigre de bengala Y más fiero cuando ataco Recuerda el nombre, Michelangelo El que siempre vacila pasando de to' Cojo el skate y hago un backflip Hoy hay pizza pa' comer chachi Invitaremos a April, quiero party Rivales como Rino y Rocksteady nos la comen Más duros que Redder si la situación se tuerce Mis hermanos cuentan conmigo y mi temple Me pongo serio Splinter me adiestro como un genio Me criaron alcantarillas en la sombra Donatello es la virtud del genio en cada estrofa Por el búnker con los compas cocinando bombas El oficio es la constancia necesaria Las dos tortas que te faltan El creador del magma Mis cienos son ventanas Si te asoma la estracción parece llana Lo complejo simplifico con las prácticas Prevalece mi poder en situaciones drásticas Me apoyo en el boss Adiestro la energía, me la suda el kundō El nuji sude el odio receptor Canalizo los hundo Con mi clan filosofía y mis avicios La guerra contra el opresor es la unidad del círculo La mutación, casualidad o causa del plan Que traza el universo sin más afán Que alimentar la resistencia En ocasiones pierdo la paciencia La experiencia es más destreza, matemática perfecta Si, dime que depara el que acapara tiempo La noche aclara y me reclama cuando suena el viento Las dos espadas que se clavan cuando traman lento Leonardo ha vuelto la justicia adentro Entro, yo respaldo lo que hace mi elenco Cuando trabajo serio sé que el éxito presencio Si de líder ejerzo es porque el corazón no vendo Nada que ver con creerse un experto, de ti aprendo Brillo cuando bajo al búnker del infierno Cuando pateo a cerdos con los cuatro que comento No me contengo, lo hago pro de contenido ardiendo Una tortuga proveniente del Erebo No tenemos temor, solo pasión por lo que represento Del underground de la ciudad vivimos sin silencio Preocupación del que dirán por desconocimiento La mutación, una genialidad sin precio Parto el cristal, aparezco en escena tal como suena Mis pies tocan tierra después de un salto mortal Amo el sonido del metal cuando se quiebra Soy la tortuga humana más letal con diferencia Todo el clan del pie sueña con tener mi fuerza Soy Rafael rajando tu piel, fiel a la muerte Tengo sed de violencia, esta mierda me divierte Con el ruido del día duermo y el silencio me despierta Mi oficio nocturno es deambular, estar alerta Miro con rostro serio a los que no son de mi especie Solitario vengador, solo Casey Jones me entiende Y pierde horas de sueño porque invierte en lo que observa Me atacan por detrás, mi caparazón no siente Tránsito en noches largas llenas de penitencia Mis dos aides sangran a la vez que me defienden Por eso es rojo mi antifaz, Majestic Raft, guardo la esencia Siente la potencia que limpió en muchos años Dos espadas que se clavan cuando tramas Soy el enemio, soy Rafael rajando tu piel, fiel a la muerte Tiene un alcantarilla en la просто Raffael, ton, 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 ton Atelo Ch, 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 ch J, ch, 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 ch Y agotea la azotea, Miquel Ángelos Casey Jones, un héroe fuera de la ley Adelante, dame la noche Casey Jones, va a limpiar esta ciudad ¡Vamos!